En materia económica sabemos que los trabajadores necesitan tener mejores ingresos, sin embargo, el aumento al salario por populismo puede ser contraproducente. Actualmente los empresarios le están pasando difícil porque tienen que pagar más salarios, prestaciones e impuestos. Así lo destacó Ricardo López Pescador, coordinador de los diputados preistas. Aumentar salario por aumentar implica detonar inflación. Al detonar inflación significa aumento de los precios de los productos básicos y al aumentar el precio de los productos básicos le perjudica a las familias que menos tienen. En este momento, por ejemplo, el tomate, la cebolla y el chile están más caros que en cualquier otro momento y todo es producto de la inflación. Y si hay aumento de salario sin una programación y sin una visualización de cómo están las empresas, cómo está el mercado interno, cómo están las tasas de interés, cómo se están moviendo los productos tanto en el país como en el exterior, los que produce México. Entonces, aumentar por aumentar demagógicamente el salario puede ser contraproducente. Es bueno que los trabajadores tengan más ingresos, mejores niveles de vida, que el salario les alcance para su familia, pero que no sea a costa de una actitud populista que luego degenere en mayor riesgo para el país y para sus familias.